Bailando por un sueño Tercera temporada El Salvador solo quiere bailar Porque bailando es que se alcanzan los sueños Y así tu bando es que planeas tu esfuerzo Porque bailando es que se alcanzan los sueños Y demostrando tu empeño Bailando por un sueño Tercera temporada Bailando por un sueño Tercera temporada El Salvador solo quiere bailar Bailar El chico del apartamento 512 El que se mimora y comenzó a encender Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan aguda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Él solo es Para reír Para cantar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar que San Miguel de Carnaval No hay más Flores negras Flores negras Que el destino No hay más lugar que San Miguel de Carnaval Nos apartan Sin piedad No hay más Empiezo En la esquina En la esquina En la esquina No hay más Pero no hay más En la esquina 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 Em la esquina Cualmente Me han Para alegrío Me he ¡Gracias! 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 El mejor paso de la noche es este. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a esta orquesta que ha interpretado esta noche. Un lujo, un lujo de música. Qué tremendo repertorio. Fabulosa nuestra orquesta de Bailando por un Sueño, El Salvador. Músicos de primer nivel, de verdad, algo más, por lo cual sentirnos orgullosos de ser salvadoreños. Vamos a invitar en estos momentos a que nos acompañe la licenciada Vanessa Guzmán, encargada de marketing de TV Media, quien nos trae el sobre con el resultado de esta gran noche. La pareja ganadora de Bailando por un Sueño, El Salvador, tercera temporada es... Ellos son... ¡Caori Mauricio! Camillo con 43.29%. Y tenemos a Caor y Mauricio con el 56.71% de la votación de esta noche Ellos se convierten en los grandes triunfadores Junto a Adriana de Mía, su coreógrafa Ellos ganan la tercera temporada de Bailando por un Sueño, El Salvador Este sueño no lo logramos solo nosotros tres Sino que lo lograron también ustedes con el apoyo que nos brindaron Mil gracias a toda la gente que en verdad me ayudó A mi familia, a toda mi familia A los de mi grupo también, a las Bellas Indomables A la Máquina que también me han estado apoyando Así que mil gracias a todos ellos y a toda la gente que nos ha apoyado Gracias, mil gracias por este feliz cumpleaños que le estamos regalando a Luisito Mauricio, Luisito y Zulmita, tú que estás en la casa mi amor Tendrás tu casita, esta Navidad estará bajo un techo Donde podrás estar con tu mamá y tu hermano Muy feliz Zulmita Es un hogar propio donde nadie, nadie te pueda sacar Y donde puedas de verdad pasar en paz Zulmita Muchísimas gracias a todos Gracias, mil gracias Estaba en los planes de Dios que ganáramos Estaba en los planes de Dios Ha sido de verdad Un sueño enorme poderle regalar esta casita a estos dos niños tan bellos De verdad que me siento tan feliz, orgullosa de ustedes dos De verdad, a pesar de tantas cosas que hemos tenido Ganamos, gracias a nuestro Padre Celestial que siempre estuvo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!